... Nuevas acusaciones se suman a la larga lista de denuncias de venta de puestos en la gobernación de Esmeraldas. Se trata de esta persona, el abogado Colbert Robalino, quien se desempeñó como comisario de policía de Muisne desde el 18 de marzo hasta el 13 de julio del 2020. El cargo de comisario yo no lo busqué. Porque, estando yo, pues, ejerciendo la profesión, soy abogado acá, ejerzo la profesión en la isla de Muisne, me vinieron a buscar para que yo, pues, acepte la comisaría, cargo que en primera instancia no se pudo concretar nada por el pedimiento o la petición de cierta cantidad de dinero, exactamente dos mil dólares, para que pueda acceder al cargo de comisario nacional. Sí, como lo escuchó, el exfuncionario público afirma que le pidieron dos mil dólares para posesionarlo como comisario de policía de Muisne, cifra similar a la solicitada a otras personas, según otras denuncias que hemos podido recabar. Ese era el precio para acceder a un cargo de esta función pública. Le dije que yo no tenía ese recurso, que yo no tenía dinero, y que le agradecía, pues, por haberme tomado en cuenta para desempeñar ese cargo. Y pasó una temporada, más o menos un mes, al mes viene el señor intermediario y me propone nuevamente y me dice, hermano, vamos a, hemos considerado que tú debes ser el comisario nacional, pero hay una situación, ¿no? O sea, tienes que arreglar tu documentación y ahí viene la cuestión económica. Probablemente me dice, como no nos van a dar al momento el dinero, a partir de que comienzas a cobrar, tienes que cotizarlo, cierta cantidad de dinero, hasta completar los dos mil dólares que cuesta ese cargo. Se trataba de un sistema de vacunas y diezmos a funcionarios de la gobernación que aceptaban ingresar a esta institución. Quienes no tenían dinero al momento de la posición, aceptaban que cada sueldo pagado debía también pagarse un canon por el mismo puesto público. Cumplí, entregué un dinero. ¿Cuánto entrego por todo? Entregué yo doscientos cincuenta dólares, no en manos de quien me ofreció el trabajo, sino en manos de la señora madre de este cabrón. Este exfuncionario contrajo COVID-19 mientras ejercía su cargo. Tuvo que someterse a una cuarentena y cuando regresó, lo habrían despedido mediante un grupo de WhatsApp. Un mensaje que le llegó. Hemos solicitado una entrevista con el gobernador de Esmeraldas, Pablo Adati, sobre este y otras denuncias de ventas de puestos. Y estamos a la espera de una respuesta.